¡Suscríbete al canal! ¡No puedo, no! ¡Es que no puedo! Acordí ¡Ay! ¡Joder! Estaba a pintar el gorrero No, pero esto de granada Sí, yo sé qué decía, la verdad Acordí ¡Ojo! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte! ¡No sé, mamá! ¿Quieres un hombre? ¡No, no, no! 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 ¡Ah! 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 ¡Me asustó! ¡Ay, por Dios! ¡Huy a puta ya, niño! ¡Para acudir! ¡Para acudir! ¿Eh? ¡Ay, es mejor que te público la phisama! ¡Ay, te quiero! ¡Es un marido! ¡Hejej, chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, que casi tengo dos! ¡Dos! ¡Qué susto! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Cómo la sabía?! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay Dios mío! 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 ¡Ay Dios mío!